Comencemos por la sintomatología que presenta en estos daños. Si consideramos un paño de fábrica y le imponemos un asiento de la cimentación, la distorsión del tabique será como la que se muestra en esta figura. Esta distorsión generará por un lado unas fisuras de la posición del tabique a este movimiento, al tiempo que el tabique sufrirá unas tracciones en este sentido y un acortamiento en este otro, motivando una fisuración inclinada de este estilo, que sigue la regla hemotécnica que hemos indicado en otras sesiones de que la fisura sube hacia el punto que baja. En esta fotografía se puede ver un ejemplo en el que la fisura sube hacia el pilar que está ahí detrás. Aquí vemos otra fisura con el mismo trazado. En este otro ejemplo vemos la fisuración como en este caso está condicionada por la posición del huevo. En este otro ejemplo las deformaciones del tabique eran tan importantes que llegaran a producir el aplastamiento en la esquina. En todos estos casos el movimiento diferencial sería de descenso de este pilar, descenso de este pilar aquí y descenso del pilar en esta última fotografía. Si nos fijamos ahora en el edificio en su conjunto, un descenso, por ejemplo, de este apoyo, producía fisuras de este tipo. Fisuras en toda la vertical ascendiendo hacia el punto que baja, que normalmente tienden a disiparse un poquito en altura. En esta fotografía veis un ejemplo en donde el pilar que habría bajado se sitúa en la esquina de este edificio. Es importante no confundir este tipo de daños con otros cuya sintomatología es parecida. Si bien es más habitual en edificios de muros de carga, merece la pena establecer esta diferencia. Consideremos esta configuración de la estructura con muros de carga como hemos dicho. Las cargas que bajan por cada uno de los muros van a suponer unos acortamientos de origen geológico. Dado que las mayores cargas son el tramo inferior, este tramo tendrá un acortamiento que llamaremos delta 1. El tramo superior tendrá otro acortamiento, delta 2, y así sucesivamente, con acortamientos que cada vez son más pequeños. Sin embargo, las plantas superiores, este acortamiento se va sumando. Es decir, el descenso de este punto será, esto va a suponer unos daños con fisuras que suben hacia el punto que baja. Pero dado que la distorsión máxima está en la planta superior, las fisuras más grandes estarán arriba, decreciendo a medida que descendemos. Es habitual estudios de patología que, por detectar fisuras que suben hacia un elemento portante, plantean directamente estudios de la cimentación, cuando lo que está pasando es un problema en los muros de carga. Esta situación es especialmente habitual cuando existe una importante diferencia en la configuración y rigidez entre muros de un edificio. Y ello es típico, por ejemplo, de muros de fachada en relación con muros de patio. En esta fotografía podéis observar unas fisuras inclinadas precisamente en este muro de patio, que a medida que se suben a altura son más intensas. Esto correspondería ya a las plantas superiores. Este tipo de fisuras suelen asociadas, además, a importantes distorsiones en los huecos, con el típico cepillado de puertas en edificios antiguos. Debe tenerse en cuenta, además, que al ser un fenómeno asociado a las tensiones de la fábrica y la deformidad de la fábrica estar asociada a la degradación que pueda presentar, es especialmente importante tener en cuenta las zonas húmedas y zonas que hayan podido tener una mayor exposición. Insistimos, en todo caso, que esta situación es poco habitual en estructuras de hormigón, pero creíamos oportuno comentarlo. Hemos visto antes la sintomatología que presentaría el edificio cuando se produce un asiento de forma localizada. Sin embargo, estos asientos pueden afectar a varios soportes y producirse de forma progresiva. Es el caso de esta figura, en donde se observan fisuras en el mismo sentido, precisamente hacia la zona que descendió, que se encontraría a la izquierda de la fotografía. En este caso, estos asientos se produjeron por un descenso del nivel freático debido a una excavación que se hizo en un próximo. Este descenso del nivel freático podría tener una forma como la que se muestra esquemáticamente aquí, haciendo que los descensos fueran progresivos, como se muestra esquemáticamente en la figura. En este otro caso, se muestra el ejemplo de un edificio cimentado con losa de cimentación en el que las deformaciones de la losa fueron importantes debido a un diseño muy estricto de la misma en relación con el terreno en el que apoyaba. Vemos nuevamente cómo la aparición de daños es progresiva, no existiendo únicamente fisuras inclinadas hacia un soporte, sino que la tendencia de las fisuras es en el sentido de las mayores distorsiones que presentaba la losa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!